¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En los videos pasados habíamos estado hablando del MCC, esta herramienta de microchip que nos permite configurar los periféricos de los microcontroladores. Y en este ejemplo vamos a ver cómo configurar el puerto USAR que traen los PIC. Para esto vamos a utilizar esta placa de evaluación de microchip que está basada en un PIC 16F1-8446, que es este pequeñín de 20 pines. Y lo interesante de esta placa es que no necesitamos un programador externo como un PIC 3 o un PIC 4, ya que además del PIC viene con un microcontrolador Atmel que tiene un puerto USB nativo que es dual class. Significa que puede trabajar como dispositivo de almacenamiento y también como CDC. Y es este quien se va a encargar o quien nos va a permitir cargar el código que generemos en el MPLAB hacia el microcontrolador. El ejemplo va a ser muy básico, como se dan cuenta que tenemos el LED encendido y aquí tenemos un LED que está conectado a un PIN de salida del microcontrolador. El ejemplo va a ser muy básico, vamos a hacer que cuando de una terminal serial enviamos la letra LED ON el LED se encienda y cuando enviamos la cadena de caracteres LED OFF el LED se apague. Además de esto para que la comunicación sea bidireccional vamos a utilizar el pulsador para que cada vez que presionemos y soltemos el pulsador enviamos una cadena de caracteres hacia la terminal. Bien, entonces vamos al MPLAB para comenzar. Bien, entonces ya estamos en el MPLAB y vamos a crear un proyecto, esto ya lo hemos visto en videos pasados, así que lo vamos a hacer de forma rápida. Pero en este caso vamos a escoger el PIC16F18446. Le damos en siguiente, vamos a colocar aquí en simulador, escogemos la versión de nuestro compilador, en este caso el X8 1.45. Y vamos a ponerle por nombre al proyecto PIC16F18446. Bien, entonces ya se creó el proyecto, ahora vamos a abrir el MCC, esto lo hacemos desde el icono de aquí. Aquí guardamos esto con el nombre por defecto que aparece. Bien, aquí si se acuerdan lo primero que tienen que definir es el empaquetado, en este caso está bien porque estamos trabajando con QFN20. Y lo primero que vamos a configurar aquí es la frecuencia de trabajo. En este caso vamos a utilizar el cristal interno porque esta placa no tiene ningún cristal externo conectado, así que forzosamente tenemos que utilizar el cristal interno. Aquí ponemos una frecuencia de trabajo de 4 MHz y nos vamos a dividir por 1 para que al final tengamos una frecuencia de trabajo de 4 MHz. Otra cosa que tienen que asegurarse es de que la programación en bajo voltaje esté habilitada. Acuérdense que no vamos a utilizar un PIC3 o un PIC4, sino que vamos a utilizar el microcontroller Atmel que viene en la placa, así que esta opción tiene que estar habilitada. Ojo con eso. Bien, entonces ahora vamos a configurar los pines de entrada y salida. Para esto vamos a utilizar la guía que trae esta placa de evaluación. En este caso podemos ver que tenemos un LED conectado al pin RA2. Significa que este pin RA2 lo vamos a configurar como salida. Aquí está el RA2. Listo, con esto estamos poniendo el RA2 como salida. Además observamos que la placa de por sí trae un pulsador que está conectado al pin RC2, pero si se dan cuenta no tiene una resistencia de pull-up. Así que para que esto funcione vamos a tener que habilitar la resistencia de pull-up del pin RC2. Así que el pin RC2 como entrada. Bien, entonces vamos a seleccionar los periféricos que vamos a utilizar. En este caso es el puerto USERT. Escogemos esta opción que dice PIC10, PIC12, PIC16. Le hacemos doble clic. Primero aquí podemos escoger el modo, si queremos que sea modo síncrono o modo asíncrono. En este caso vamos a hacer modo asíncrono. Vamos a habilitar la transmisión, también la recepción de datos. Y vamos a trabajar a 9600 VAUDIOS. A 8 bits, sin bits de paridad. Entonces lo otro que podemos habilitar aquí es esta opción de acá. Con esto le estamos diciendo al MSC que importe la librería estándar Input-Output del lenguaje C. Y que redireccione el flujo de salida hacia el periférico USERT. Significa que cuando utilicemos la función printf, por ejemplo, nos permita imprimir una cadena de caracteres por el puerto serial. Entonces vamos a configurar los pines. Aquí en pin module vamos a deshabilitar esto porque no vamos a utilizar ningún pin como análogo. Este es el pin de salida y para que sea más fácil le vamos a poner una etiqueta que en este caso va a ser LET con mayúscula. Este es el pin de entrada que está conectado al pulsador y vamos a poner la etiqueta BTN. Pero como recuerdan, este pin lo que le falta es una resistencia de pull-up. Pero nosotros podemos habilitarla desde aquí. Simplemente haciéndole un check aquí. Y si se dan cuenta, por defecto el pin de RX es el RB5 y el pin de TX es el RB7. Ahora, lo maravilloso de estos microcontroladores es que nos permite remapeo de pines. Significa que yo aquí puedo escoger qué pin se acomoda más a mi diseño de PCB, por ejemplo, para que sea TX. Eso lo podemos cambiar en la parte de abajo. Por ejemplo, el pin de TX podemos hacer que sea el RB4. Esto lo deshabilitamos. Si se dan cuenta, ven que acaba cambiando según los pines que yo vaya seleccionando. Y el pin de RX puede ser el RB5. Si, está bien. Entonces lo dejamos así. Quitamos esto. Y vamos a generar el código. Bien, ya terminó. Vamos a quitar el MSC. Volviendo a hacer clic aquí. Y listo. Tenemos nuestro proyecto creado. Aquí tenemos el código. Vamos a borrar todo esto. Y lo primero que vamos a hacer es preguntar por el estado de pulsador. Esto lo podemos hacer con un IF. Ahora, ¿se acuerdan que al momento de crear en el MSC yo le había puesto una etiqueta al pin de entrada, que en este caso era VTN? Entonces, el MSC crea una serie de funciones que yo puedo invocar. Por ejemplo, la función getValue. Si vamos a esta función. Si se dan cuenta, esto no es otra cosa que una macro o una definición que se le asigna a una instrucción. Así que, el MSC ha creado por mí una serie de definiciones aquí que yo podría utilizar. Por ejemplo, para habilitar la residencia de PULAP, para setear un bit, para limpiar un bit. Así que, ya queda en ti si es que deseas utilizar esta forma o utilizar la forma tradicional que es esta. Vamos a volver. Y aquí preguntamos si es que el pin RC2 es 0. Pero, como se acuerdan, habíamos dicho de que no vamos a enviar la KN caracteres cuando nosotros presionemos el pulsador, sino cuando presionemos y después soltemos el pulsador. Y para esto, vamos a utilizar un wire. Y nos vamos a quedar en ese bucle, mientras el pin btn esté como 0. Lo ponemos aquí. Y cuando nosotros soltemos el pulsador, vamos a utilizar la función printf. Para imprimir una KN caracteres. En este caso, vamos a decirle que el botón está presionado. Punto y coma. Y listo. Ahora, faltaría el tema de la recepción de datos. Pero, para esto, vamos a hacer que la recepción de datos sea por interrupción. En el video pasado, ya habíamos visto cómo configurar las interrupciones desde el MSC. Pero, en este ejemplo, vamos a ver de que si deseas, no puedes depender tanto del MSC. Y que el tema de la interrupción lo puedes manejar por código. Que es muy sencillo también. Y para esto, simplemente, tienes que crear la función interrupción. Y aquí asignar el nombre que tú desees. Yo en este caso le voy a poner interrup.rx. Y listo. Ahora, cada vez que se produzca una interrupción por recepción de datos, automáticamente, la ejecución del programa va a saltar hacia esta función. Porque esta es la palabra reservada que utiliza el XC8. Ahora, acuérdate que aquí es donde va a saltar cualquier interrupción que se ejecute. Ya sea por recepción de datos, transmisión de datos, conversión de ADC. Así que aquí lo que tenemos que hacer es filtrar. Es decir, preguntar qué interrupción es la que ha ocasionado de que el flujo del programa salte hasta aquí. Y esto lo vamos a hacer preguntando por este bit. Que es el pie3 bits.rcie. Si es que es uno. Y también vamos a preguntar por el bit que está en el registro pier3. Específicamente en el bit rc1 y f. Si es que este bit es uno. Bien, aquí lo que estamos haciendo es preguntar primero si es que la interrupción por recepción de datos está habilitada. Y seguro si es que ha llegado un dato por el puerto serial. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, entonces vamos a generar nuestro código. En este caso vamos a crear una variable de tipo char que se llama dato. Y lo que esta variable va a contener es el buffer de entrada. Este registro es donde se almacena el dato que ha llegado por el puerto usar. Bien, ahora como se acordarán para que el LED se encienda, lo que vamos a enviar desde la terminal serial es una cadena de caracteres que puede ser LED on o LED off. Sin embargo, aquí en la recepción vamos a estar leyendo byte por byte, carácter por carácter. Así que tenemos que almacenar estos caracteres que están llegando en un buffer. Y esto lo podemos almacenar en un array de caracteres, por ejemplo. Así que vamos a llamar rxBuffer. Que va a tener una longitud de 20. Y aquí vamos a crear otra variable. Que se va a llamar rxContador. Bien, entonces esta va a ser la cadena de caracteres que vamos a recibir. LED igual on va a ser la cadena de caracteres para encender el LED. Y LED igual off va a ser la cadena de caracteres para apagar el LED. Pero además de esto vamos a usar un carácter que en este caso va a ser el asterisco. Para indicarle al pic de que la cadena de caracteres ha terminado. Entonces vamos a hacer aquí la consulta con un if. Y vamos a preguntar si dato, que es el registro que contiene el dato que ha llegado por el puerto serial. Es igual al carácter asterisco. Como les mencionaba, este carácter es el que me va a indicar de que la cadena de caracteres ha terminado. Entonces si es que esto no se cumple, lo que vamos a hacer es comenzar a llenar el buffer que hemos creado. Este va a ser nuestro contador. Así que cada carácter que llegue va a ir incrementando nuestro contador. Y esto va a ser igual a dato. Pero cuando llegue el carácter asterisco, significa que la cadena de caracteres ha terminado. Por lo tanto aquí es donde nosotros debemos preguntar si es que la cadena de caracteres que hemos almacenado, o sea que es el que ha llegado por el puerto serial, es LED igual on o es LED igual off. Y esto lo hacemos con un if. Y vamos a usar esta función que es str, str. Esta función lo que nos permite es buscar una cadena de caracteres dentro de otra cadena de caracteres. Y en este caso la cadena de caracteres donde vamos a buscar es rxbuffer. Y lo que vamos a buscar aquí es LED igual on. Si es que esto se cumple entonces habría que encender el LED. Pero si se dan cuenta, para que nosotros encendamos el LED hay que enviarle 0. Porque el ano de LED está conectado a 5 voltios. Así que para que se enciende el LED vamos a tener que enviar un 0. Por lo tanto, nuevamente aquí, si se acuerdan, yo puse la etiqueta LED al pin de salida. Así que voy a utilizar esto LED. Y al momento de encender LED vamos a enviar un mensaje hacia la terminal serial que diga LED encendida. Punto y coma para finalizar. Y aquí vamos a poner un else if para preguntar si es que la cadena de caracteres que ha llegado es LED igual off. Esto lo hacemos nuevamente con la función str. Nuevamente les repito, es una función para buscar una cadena de caracteres dentro de otra cadena de caracteres. En este caso vamos a buscar dentro de rxbuffer. Vamos a buscar la cadena de caracteres que diga LED igual off. Si es que se cumple la condición, lo que vamos a hacer es apagar el LED. Y esto lo hacemos con LED-set high. Y además de esto vamos a imprimir un mensaje por porto serial, que en este caso va a ser LED apagado. Bien, esto ya está. Si se dan cuenta, aquí me está apareciendo un error. Esta función no la está reconociendo el compilador. Bien, para esto tenemos que importar nosotros la librería que se llama string.h. Esta librería lo que trae son funciones que nos van a permitir el manejo de cadena de caracteres. Así que, lo otro que tenemos que hacer aquí es que cuando haya llegado el carácter, que es el final de la cadena de caracteres, hacer que el buffer se cierre. Y esto lo vamos a hacer con... Esto lo vamos a hacer asignando el final de la cadena de caracteres, que es este símbolo de acá, el slash invertida más el carácter 0. Entonces, con esto estamos diciendo de que la cadena de caracteres ha terminado. Y lo otro que tenemos que hacer es nuevamente reiniciar el contador. En este caso le asignamos 0. Aquí es con mayúscula, así que no hay problema. Bien, acá lo que faltaría es habilitar las interrupciones. Esto lo vamos a hacer aquí con el bit int con bits.je. Esto lo ponemos a 1 y con esto lo que estamos haciendo es habilitar las interrupciones globales. Ahora, como estamos utilizando un periférico, hay que habilitar la interrupción por periférico. Esto lo hacemos desde el bit int con el bit p.je. Esto lo que hace es habilitar interrupción por rx. Bien, esto ya está, así que vamos a compilar, si es que no hay ningún error. Bien, entonces ha compilado sin ningún problema. Ahora voy a colocar la cámara por acá. Voy a colocar el cable USB. Se encendió. Y si se dan cuenta, Windows lo reconoce como un dispositivo de almacenamiento. Si pueden ver acá, me aparece con el nombre de Curiosity. Entonces vamos a buscar el archivo ex que se acaba de crear, que acabo de crear en este caso. Aquí está. Lo que vamos a hacer es simplemente coger este código y enviarlo hacia esa unidad. ¿Listo? Vamos a colocar la cámara. Y listo, el programa ya ha sido grabado en el microcontrolador. Para este ejemplo de comunicación de usar, yo he colocado un módulo Bluetooth que es un HC06. Pero tú puedes colocar un adaptador USB serial y probarlo con la computadora. Pero a modo de ejemplo, yo voy a utilizar este módulo Bluetooth. Y para esto voy a utilizar mi teléfono con esta aplicación que se llama Bluetooth SPP. Que ha sido creado también por mi persona. Y nos vamos a conectar con el módulo Bluetooth. Bien, ya nos conectamos al módulo Bluetooth. Ahora vamos a probar el envío de datos a través de TX. Vamos a presionar el botón. Y si se dan cuenta, no pasa nada. Pero cuando yo suelto el pulsador, inmediatamente me aparece el mensaje de botón presionado. Vamos de nuevo. Presiono. Suelto. Y ahí está botón presionado. Bien, entonces vamos a probar ahora el tema de la recepción. Y vamos a escribir aquí LED igual ON. Y el carácter que define el final de la caneta de caracteres es el asterisco. Enviamos. Y dice LED encendido. Bueno, LED ya estaba encendido. Sin embargo, si se dan cuenta, lo que está de verde son los caracteres que ha recibido el aplicativo. Así que el microcontrador sí me está respondiendo. Vamos ahora con LED igual OFF. Y para el final ponemos el asterisco. Enviamos. Y esta vez me dice LED apagado. Y además de eso, el LED se ha apagado. Entonces, hemos visto cómo configurar el puerto USART. Si se dan cuenta, con el MSC es súper fácil. Así que los códigos los voy a dejar aquí. Si es que deseas descargar este aplicativo, también lo voy a dejar en los comentarios. Tienen varios modos de funcionamiento. Así que espero que el video les haya gustado. Y sobre todo que se haya entendido. Si es así, suscríbete al canal. Que vamos a seguir subiendo material de microcontradores modernos. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.